Continuamos con el noticiero desde el barrio y hoy nos encontramos con el comité de crisis del barrio Padre Carlos Mujica con una impresionante marcha repleta de vecinos rumbo al centro de gestión participativa para presentar los distintos reclamos de todo el barrio Quiero que los chicos puedan cuidar Estamos reunidos acá porque queremos plantearle al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que la verdad es que la pandemia no terminó todavía Nosotros vemos positivo el operativo del total que se realizó el 5 de mayo acá en el barrio Lo que allí también decimos es que desde el 1 de abril que estamos solicitando la asistencia a todos los comedores comunitarios que son los primeros que estuvieron trabajando en esta crisis sanitaria y estuvieron con los vecinos Nosotros queremos pasarnos a escuchar con la gente que tenemos en el barrio Primero de mis informes por el tema del dictado, al alumno, a los municipios, a los escogedores Nosotros preguntamos al comité de crisis para exigirle a la Secretaría de Integración todo lo que venimos planteando ya desde que arrancó el tema de la pandemia La verdad que la Secretaría sigue haciendo oídos sordos a los reclamos, digamos, ¿no? Nosotros venimos pidiendo los lácteos a la Ministra de Desarrollo Social, Humano y Hábitat Venimos desde el 1 de abril reclamándoles por comedores, no asistidos, no nos asisten para reclamarles si nos pueden bajar los alimentos el seco, el pollo, carne, los lácteos, garrafas Nosotros estamos haciendo 63 comedores, pero todo a pulmón porque desgraciadamente la gente no nos escucha y no nos da nada Estamos pidiendo la conectividad de Wi-Fi y computadoras para nuestros chicos porque últimamente, y es la verdad, teniendo el propio Ministerio de Educación no está garantizada la conectividad para que los chicos puedan realizar sus tareas mantener sus notas en el tema de los colegios y el tema del hospital que queremos hacer, un hospital militar en este lugar Las salitas no abandecen, están colapsadas Estamos haciendo un reclamo en plena pandemia y están haciendo los desalojos por la organización Y bueno, seguimos en la lucha con el Comité de Crisis también exigiendo un hospital desde la Comuna 1 que nos viene para que nuestros vecinos puedan tener atención primaria sobre todo porque son llevados a hospitales de otras comunas y sabemos bien que en la Comuna 1 necesita un hospital siendo una de las más grandes A los vecinos y vecinas del barrio Padre Cano Mujica la pelea por la emergencia sanitaria sigue vigente Mientras no haya cura, el virus sigue circulando atacando a la salud de nuestra población Se suma a esto la consecuencia económica que trae aparejada la pandemia y la intranquilidad de que eso significa que impacte duramente nuestra gente El Comité de Crisis surgió producto de la necesidad del barrio con la preocupación de que sin comida, de hecho acceso a la salud y servicios básicos como el agua es imposible sostener la cuarentena Por todo esto seguimos exigiendo la asistencia inmediata de todo y cada uno de los comedores y merenderos de nuestro barrio que esa asistencia cuente con todos los tratamientos nutrientes necesarios carne, pollo, lácteos, verduras que se cubra el costo de la rapa no puede ser que los vecinos con todas las dificultades económicas que tenemos que saquemos de nuestro bolsillo para cubrir un servicio esencial que es responsabilidad del Estado y el peor de los casos, que tengamos que cocinar en la calle con leña en el invierno Respecto a la problemática habitacional solicitamos que se cumpla la prohibición de los desalojos Saludamos el proyecto de la legislatura de realizar un hospital público en la instalación del predio de Coto Un pedido histórico de nuestro barrio y de toda la comunidad de la Comuna 1 Muchísimas gracias por la participación Seguimos exigiendo a la Secretaría de Alunos Relacionales de dar respuesta al pedido y el nombre del gobierno de la Comuna 1 Gracias